que además ayer ha tenido reunión con el Ministro de Educación de la Provincia, Felipe López Ríos. Así que vamos a consultarle de todos, ¿le parece? Así que, bueno, a prepararse, Daniel. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días, bienvenido. Muy grande, Daniel. Buen día, muchas gracias por llamarme. Bien, Daniel, gracias por estar con nosotros desde Sonda Noticias. Estamos en el diario 35 y queríamos consultarle justamente cómo les ha ido ayer en la reunión paritaria. ¿Pudieron plantear estos temas? Y obviamente vemos que hoy día tienen unas respuestas con la vacunación para el sector secundario. Sí, este planteo no era de ahora. Era un planteo que empezó el 18 de enero con la nota al Ministro Trota, con copia al Ministro de Educación de la Provincia para la vacunación de todos los docentes. Y que se colocaran en un lugar de vacunación preponderante, o sea, en los primeros lugares, atendiendo a que se buscaba la presenciabilidad en todo el país y en la provincia. Así que, bueno, ayer estuvo la jefa de infectología del Ministerio de Educación de Salud, la doctora Almazán nos estuvo explicando cómo había sido el proceso de vacunación y hay un 97% de docentes vacunados de nivel inicial, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de la primaria. Eso es fundamental. Y nos manifestó que se iba a programar para la semana que viene la vacunación de los docentes de nivel secundario y nivel superior. También se le preguntó qué es lo que iba a pasar con los docentes de la universidad y nos manifestó que, bueno, que tenía que haber un convenio, un acta, un arreglo con la autoridad de la universidad para que esos docentes puedan ser vacunados, tanto los docentes preuniversitarios como los universitarios. Bien. Daniel, ¿cuál es el número de docentes que está previsto justamente para empezar a vacunar que tiene que ver con el nivel secundario? La cantidad son alrededor de 4.000, 4.500 docentes que faltan vacunar. Por supuesto, con la primera dosis, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y cómo tomaron ustedes ayer justamente esta noticia? Saber que ya comenzaban y que ya queda poco o nada también para lo que es el sector universitario. No, bien. O sea, estábamos, por lo menos en parte de nuestro gremio, estábamos preocupados. Queremos que se vacunen todos los docentes, que estén protegidos, que si se contagian de COVID sea mucho más leve de que no tienen ningún anticuerpo contra este virus. Así que, y más, a ver, en el sector secundario hay mucha movilidad del docente. Exacto. Porque el docente de horas cátedra tiene 50 horas cátedra y quizás no la tenga concentrada en una escuela o en dos, la tiene concentrada en varias escuelas. Entonces anda circulando de un lado para otro, entonces tienen que estar protegidos. Exacto. Daniel, ¿y ustedes tienen alguna estadística de cuántos docentes secundarios han contraído COVID o han sido aislados en estos primeros meses, en este primer mes de clases? Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Educación, con un buen tino, crea una plataforma que se llama Cuidar Escuela, en donde se va diariamente o cuantificando la cantidad de chicos que pueden estar contagiados o sospechosos con síntomas, la cantidad de docentes, la cantidad de no docentes, ¿no es cierto? ¿Se van cambiando los datos? O sea, se van actualizando los datos. La primera notificación que tenemos nosotros del Ministerio de Educación de la provincia es el 13 de abril, en donde seguramente ustedes lo tienen, están la cantidad de personas confirmadas y con sospechas de contagio de COVID, tanto de estudiantes como docentes y no docentes. Y los porcentajes, o sea, es la información que tenemos del Ministerio de Educación. Y nos ha propuesto, nos ha ofrecido que tengamos un usuario para poder acceder a esta plataforma diariamente o semanalmente a ver cómo va evolucionando la transmisión en las escuelas. Porque nosotros teníamos los datos que íbamos recabando de docentes, de alumnos y de padres en diferentes escuelas cuando se suspendían las clases, pero no teníamos los datos concretos. Y en este momento el Ministerio lo tiene y nos está dando los datos. Daniel, se ha dicho que las escuelas son los lugares donde menos se han contagiado de COVID-19. Estamos hablando de la escuela primaria. ¿Cómo está el protocolo en la secundaria, Daniel? Bueno, están cumpliéndose el protocolo. Por ahí hay problemas cuando son de varios turnos. Hay escuelas que por ahí le están faltando, que se lo hemos manifestado, le están faltando personal de maestras o de limpieza porque son personas que están o con dispensa o han sido contagiados, o están contagiados, o sea que están aislados. Entonces, bueno, el Ministerio se ha comprometido a seguir solucionando esos problemas. Hay escuelas que están en un edificio y están en dos edificios, o sea que necesitan portero para los tres edificios porque están cerca pero están repartidos. Y bueno, todo eso ahí tiene que intervenir la gestión del directivo de la escuela para ir informando las situaciones que están pasando en la escuela y las necesidades que tienen. Es un consejo que le doy yo a los directivos de que realicen esa información permanentemente al Ministerio cuando sucede algo para que se repete los mecanismos que tiene el Ministerio. En primer lugar, si hay un contagio, aislar a las personas contagiadas, formar las burbujas, desinfectar la escuela, si le faltan personal de limpieza, que soliciten el personal de limpieza a las autoridades que correspondan, si se rompió el aparato que mide la temperatura o si no tiene el elemento de limpieza, pedirlo que el Ministerio no tiene inconveniente de solucionar el problema. Daniel, ¿tiene conocimiento o sabe si han nombrado más personal de maestranza? Porque seguramente, estoy casi seguro, que al menos uno de los porteros o tiene licencia COVID o tiene alguna comorbilidad. ¿Sabe si se han nombrado más personal? Bueno, eso es lo que hemos hablado ayer, que en caso de que estén con dispensa sobre COVID o se estén contagiados, que inmediatamente le manden un reemplazo a la escuela o los reemplazos que se necesiten para solucionar el problema a la escuela. A posterior de que pasen, recordemos que el protocolo dice que si hay un contagio se tiene que aislar o suspender la actividad por tres días, desinfectar la escuela y volver a empezar. Sí. Claro. Daniel, ¿qué otro tema fue el que trataron ayer en las paritarias locales? No, el tema principal fue la titularización de los docentes, y terminar con la resolución que determina cómo va a ser la modalidad de presentación de los papeles de los docentes, por qué lugares van a pasar y en qué tiempo tiene que estar esa titularización. La idea de los gremios y del ministerio es que la titularización esté en el menor tiempo posible. Así que esto es lo que hemos resuelto, hemos quedado de una paritaria para resolver el problema de los gabinetes para que puedan titularizar las personas que trabajan en los gabinetes, que es una paritaria especial, resolver el tema que tienen derecho de titularizar aquellos que están con docencia pasiva o con recalificación laboral, y también solucionar el problema de aquellos docentes que trabajaban en los coros, en las orquestas musicales, que vienen con contrato desde hace mucho tiempo. Algo se va a hacer con ellos, y eso ha sido un pedido del mismo ministro, y si tenemos que solucionar acá en esta paritaria y darle la posibilidad de que tengan una estabilidad laboral esas personas. Exacto. ¿Se ha detectado algún caso, digamos, algún problema, algún inconveniente con el tema de la presencialidad en las escuelas secundarias, Daniel? Bueno, que yo tenga conocimiento específico, no. Sí, pero no. Sí, tienen... ¿Qué?